Bienvenidos a esta nueva entrega de Lili en CDMX y en esta ocasión nos encontramos en el Parque de la Mexicana. Acompáñenme en este nuevo recorrido. En el Parque de la Mexicana los niños podrán disfrutar de una zona que tiene columpios, hamacas, resbaladillas, areneros, además de una tirolesa. A esto se pueden subir los papás. Más de la Mexicana. Más de la Mexicana. Más de la Mexicana. Más de la Mexicana. y en la que puedes jugar con tu mascota de manera segura, ya que tiene vigilancia. Si asistes al Parque de la Mexicana, puedes llevar patines, bicicletas, patinetas para que lo recorras. Incluso puedes ir a caminar, correr o trotar, porque hay un circuito muy amplio en el que puedes hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza en esta zona de la Ciudad de México. Les vamos a dar tres tips para su visita en el Parque de la Mexicana. El primero es que si traen su coche, lo pueden dejar en el estacionamiento que está aquí. El costo es desde 20 pesos la hora. El segundo, pueden traer a sus mascotas, ya que hay una zona que es 100% pet friendly y está dividida en razas pequeñas y razas grandes. El tercero, es importante que traigan zapatos cómodos para que puedan caminar en todo el parque y también pueden traer su bicicleta, sus patines y pues bueno, lo último es que se la pasen muy bien. Vamos a seguir recorriéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fue una entrega más de Lili en CDMX. Espero que les haya gustado nuestro recorrido en el Parque de la Mexicana. Recuerden compartir el video, comentarlo y suscribirse. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!